Va jugando el Roli, entregó para Matute, Morales adentro, sale Boloña, penal, penal para Huracán, salió tarde el arquero, señores, hay penal para el equipo del chulo Riboyra. Allí está Beto, va Zárate, viene con mucha suerte Boloña, viene de la buena, pero va Zárate, atención, Zárate, gol, gol. Gol, gol, de Huracán, el Roli Zárate. La imagen fue muy clara. El rechazo, quedó otra vez para Méndez, Méndez, rebote de Monzón, está el gol, gol, Carruca, gol. Gol, gol de Banfield. No parecía tan complicado el remate de Méndez, con un Banfield ya destacábamos mucho más adelantado. Este es el jugador que termina empujando, está perfectamente habilitado, quien aparecía, posición fuera del juego, no interviene en la acción, todo es lícito, todo es legal. Va para el Roli Zárate, atención, tiró, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol golazo de Huracán! El Roli Zárate, tremendo sablazo. Porque la aguanta, como la intenta hacer siempre, pero acá saca un zapatazo bárbaro. Un zurdazo inatajable, porque le termina cruzando la pelota. Un Roli Zárate que es un especialista a la hora de aguantar la marca. Tiene el panorama de Frenter Vitti, decide convidarle del partido a Bustamante, el centro vino, se la halla. ¡Gol! 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 ¡Gol de Banffier, del Cachi Zelaya! Vean ustedes cómo le va a ganar al marcador. Excelente el movimiento de Zelaya. Para aplaudir, cómo supera a un estático defensor del globo, que reacciona tarde, es Quiroga. Le gana la posición, le gana el cabezazo y pone la pelota allí.